Hola personillas del internet, aquí estamos en el barro, estamos en Spin Tires y vamos a continuar el mapa donde lo dejamos en directo el otro día. Vale, contaros que, bueno me tuve que ir porque me llamó por teléfono, tuve que cortar el directo y bueno al final continué con los troncos que tenía y veis lo he enviado aquí. No es muy difícil, ya veréis, siento que no lo habéis visto en directo pero necesitaba hacerlo y guardarlo porque si no, bueno, se iba todo al garete y era el tiempo que tenía y no pude grabarlo. Entonces, bueno, vamos por la segunda tanda, veis por aquí que está hecho, he investigado con el Nissan Pathfinder por aquí, ¿vale? El Pathfinder puede meterse y atajar y tal. Pero yo creo que es peor el remedio que la enfermedad. Aquí ya no sabemos el camino, por aquí no se puede ir con el agua y bueno, ya veréis que, ¿cómo está esto? Porque por el agua me hacía daño, tengo que ir por un borde muy peligroso y sí que conseguí atajar por aquí, que me dijisteis algunos que lo intentase. Sin troncos sí que he podido ir por ahí, pero bueno, vamos a darle caña. Bueno, eso, vámonos con el Type-D, ¿vale? Está cerrada y siempre. Vamos a ir en la segunda marcha de aquí Con las cuatro ruedas, os he cortado el trozo en el que he cargado los troncos porque, bueno, es un poco rollo Entonces no merece el pena. Siempre vamos a ir atajando por aquí Voy a coger el vuelo otra vez, ¿por qué no? Aquí está Ya, aquí se me va la vista a la mierda. Voy a meterlo por aquí Vale, y vamos a coger este y le damos Vamos a darle gasolina de nuevo Vale, perfecto Creo que deberíamos rellenar de gasolina el otro, pero... Oye Ya sabéis, se ve mejor sin luz que con luz Vale, vamos a ponerlo aquí en segunda para ir por el agua Cuidadín de no volcar Aquí ya hemos pasado varias veces, o sea, tendría que ser más fácil ir por el maldito agua este de aquí bueno, vamos a ponerlo aquí Pues no, vamos a ponerlo aquí bien Vale, tengo mucho mejor No sé si conseguirá atajar, pero bueno, vamos a hacerlo entero. Vamos a hacerlo legal, como quien dice, porque allí al fondo, veis, donde está un poco abierto, ahí se puede atajar e ir al objetivo, pero no me quiero quedar con estos troncos que está atajecado entre los árboles, la verdad. Tampoco veis, esto ya va mejor, porque hemos hecho varias pasadas y no hay tanto agua. Lo voy a aprovechar y si llegamos allí con el cable, eso que nos ahorramos, veis. Esto nos ayuda muchísimo antes. Y ahora, como podéis ver, la marca de allí, lo metimos por el puente. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a ayudar este. Menos mal que tenemos esto, porque si no por aquí habría sido imposible. Ya os lo digo bien. Veis, pues fuimos por este recorte. A la vuelta pasamos por ahí, pero a la ida quiero hacerlo legal, por así decirlo. Porque si no queda un poco falso. Y con troncos no sé yo. Veis, justo está por aquí a la izquierda, entonces, el objetivo está ahí, pues podemos atajar por ahí. Pero bueno, vamos a hacerlo bien, además no se tarda mucho. Cuanto pasemos esto ya lo tenemos. Ya podemos ir más rápido por aquí, me parece. Y ya lo volquemos. Ya va, está bien. Viento en popa. Chicos. Vale, pues ya lo tenemos. Vale, pues ya lo tenemos. Aquí vamos saliendo. Perfecto. Vale, pues ponemos turbo, como quien dice. Y ya por aquí es un caminito facilito hasta el lago, que hay que ir por un borde muy peligroso. Tenía miedo de que va acá. Perdón. y ya está bien. Ya está bajando. aquí, de paseo ya vamos a llegar al tema no nos pase como el FARC Simulator, que se nos va, nos pedimos una carga vale, pues aquí llegamos al tema chungo intenté ir por esta especie de laguito no sé si veis las marcas ahí y es totalmente imposible, es inviable porque me empezó a dar daño el camión, no sé si veis aquí abajo, 114 y subía como la espuma o sea y si voy por aquí, por aquí seguro que me me estropeaba el camión y no tengo más herramientas, tendría que volver una liada, entonces la idea es ir por este borde vale, vamos a ver con cuidadín no nos caigamos vamos a ponerlo en el 2 por cierto para no ir a tope y atención esta es la clave de de toda la partida vamos desde aquí ok, guarde de sobra pero, podemos volcar fácilmente así que calma y por aquí con o y y y y y vamos a enganchar algo por aquí no sé si podemos no sé si podemos engancharnos engancharnos vale guau, 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 guau va a estar chunga la cosa ahí vamos a ver vamos a ver si podemos poner las 4 ruedas por aquí encima es que está de noche y no veo nada vamos 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 me la juego vale, vale está todo el camión dentro ya uff 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 no me lo creo pensé que volcaba, eh señores mira, encima se hace de 10 uff jo menos mal vale cuidadín, eh no estamos del todo metidos ya sabéis que uff ostia creo que se quede clavado ahí bueno, ahí tenemos esto cuidado 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 señor que aquí en cualquier momento uff que susto tío pensé que lo perdería vale creo que más o menos aquí vamos ahí está y ahora vamos aquí por el otro lado no me voyamos por arriba vale vamos a poner otro lado que no se quede aquí por dios vale creo que sí que avanza esto vale creo que sí que avanza esto no vuelques no vuelques cabrón no vuelques cabrón qué sustos me da esta mierda a veces lo tenemos vamos uff ya lo podemos rescargar tíos ahí lo tenemos y ahí están los timbales la música perfecto tenemos estos tres objetivos y ahora qué ganas tenemos que ir vale tenemos que volver para acá por aquí todo esto por acá y a ver qué hay por ahí voy a acercar voy a acercar el camión a donde está todo y nada cuidado que lo vuelques también vea seguro la cámara lo y así veis por dónde pude atafar que fue por este huequito de aquí menos mal porque si no es totalmente imposible nos ahorramos un montón de espacio podría ir por ahí a atafar pero no me la quiero jugar vale aquí un árbol un árbol sí un árbol por ahí podemos doblar ¿veis? y por aquí atajo genial vamos a poner lo que es este de dos se me ha movido con el ratón ahí y aquí vamos así es que con trozos cuidado bueno bueno por fin hemos pasado de de este objetivo yo creo que el más difícil de todos o sea por todo por todo lo que ha pasado y por esta mierda de lago que tenemos aquí pero bueno ya lo tenemos casi estamos llegando bastante lejos en este mapa un mapa buenísimo me encanta aquí vamos moviendo esto venga venga que lo tenemos ya hombre esto no es nada venga venga que veis que veis fijaros como Fijaos como está todo ahí ya usado y no está tan hundido, y ahora, solamente si llego aquí podré ir más rápido, hay que voy traccionando, joder, la verdad que es que las físicas me encantan, tío, fijaos, que bonito, eh, que bonito es el barro, eh, que bonito es vamos a volver donde tenemos todo venga, venga, que no queda nada hostia se ve, se están muy guapos también para lavar esto luego, ya me dirás vale, pues ahí lo tenemos perfecto, vale, pues vamos a dejar, bueno, vamos a ir pasando este primero porque este es el que tiene que ir y el otro tiene gasolina así que nada tenemos este aquí vale, y la táctica será, esto ya lo conocemos esto tiene pinta de ser bastante... ah mira, si hay un objetivo aquí, bueno vale, 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 hay un objetivo ahí eh, vamos a acercar todo hasta aquí, para llenar gasolina y, y luego tendremos que ir aquí, mira, hay un montón de objetivos un kiosco de, de troncos etcétera, etcétera así que nada, eh, vamos a dejarlo aquí y ya en el siguiente vídeo, pues, eh, lo veréis más o menos cuando esté por aquí, porque ustedes ya lo conocéis y ya encararemos toda esta zona porque es que la verdad, volver por aquí por atrás, está toda esta curva todo esto, el puente y tal es más largo que venir por aquí ya y así vamos descubriéndolo a ver qué hay así que nada, gracias por verme gracias por estar en los directos también que se hace muy ameno y bueno, esperéis que espero que os agrade esto a la vista también un poco un poco de HD de vez en cuando no viene mal y... aunque tarde un poco más en subirlo pero bueno, aquí está chicos espero que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós